La Magia No se podría la magia que tiene esta noche Son unos labios que quieren besar Y entregar en ese beso la vida sin pensar Bésame y dame tu calor Que la magia de esta noche nos envuelva En un pacto de amor Seré tuyo hasta que muera Tú me das la vida entera Yo te doy mi corazón Amor, te quiero tanto, tanto, tanto La magia que tiene esta noche Son unos labios que quieren besar Y entregar en ese beso la vida sin pensar Bésame y dame tu calor Que la magia de esta noche nos envuelva En un pacto de amor Seré tuyo hasta que muera Tú me das la vida entera Tú me das la vida entera Yo te doy mi corazón Y te doy mi corazón